Bienvenida a la marca Yetour de la mano de Family Argentina. Esta es la presentación comercial del nuevo Yetour X70. Hola Paula, ¿cómo estás? ¿Qué tal Gaby? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. ¿Vos? Muy bien y muy contenta porque hoy tenemos la posibilidad de presentar una nueva marca y un nuevo modelo, el Yetour X70. Pero primero contame, ¿qué es Family? Family es una empresa argentina, 100% argentina y familiar. Nuestra familia está presente en el rubro automotriz hace más de 40 años. Con Family importamos marcas automotrices de pasajeros, comerciales y de motocicletas. Y cubrimos diferentes nichos de mercado con productos de muy buena calidad y a precios competitivos. ¿Y qué significa la llegada de Yetour a Family? Yetour es la marca premium y unalcanzable del grupo Cherry. Y aporta a Family lo que la marca significa. Una gran calidad, muy buen nivel de equipamiento y tecnología de avanzada. El Yetour X70 se suma a nuestra gama de productos como tope de gama. Es un SUV familiar de 7 plazas que llega para cubrir una necesidad de un público que busca un vehículo muy amplio donde todos en la familia puedan viajar seguros, conectados y muy cómodos. Ideal para un país como la Argentina. Sí, tenemos un país hermoso y ahora tenemos la camioneta ideal para recorrerlo. Ya quiero conocer más del Yetour X70, pero antes contame cuál es la clave de Family. En Family, como te comentaba antes, somos argentinos. Y como tales sabemos ponernos en los zapatos de nuestros clientes. Conocemos sus necesidades, conocemos cuáles son sus dudas o sus temores. Y es por eso que nuestra clave es la postventa. La postventa en Family es cobertura nacional, asistencia profesional y disponibilidad de repuestos. Creemos que el Yetour X70 no solo los va a sorprender a nivel producto, sino también a nivel servicio. Pero cuando se habla de servicio, me parece que lo mejor es que lo cuente Alfredo. Hola Alfredo, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué es tener el foco en la postventa? Para comentar qué es el foco en la postventa, tenemos que hablar de tres cosas muy importantes. En primer lugar, como empresa argentina, con más de 40 años en la actividad, conocemos las necesidades del cliente argentino. Como clientes necesitamos ser valorados, necesitamos que nos cobren un precio razonable, necesitamos ser reconocidos cuando vamos al servicio, que nos atiendan con cortesía, con amabilidad y fundamentalmente que respeten nuestro tiempo. El tiempo de parada en el taller tiene que ser el mínimo necesario y las reparaciones correctamente efectuadas la primera vez. Disponidad de repuestos originales en forma permanente y disponibles a través de nuestra web, online, con despacho inmediato a cualquier punto del país. Y, en tercera medida, un estricto control de calidad desde family hacia los concesionarios para que se cumplan estos procesos de postventa, pero fundamentalmente para que se cumplan los valores de family. En definitiva, decimos que tener el foco en la postventa es tener el foco en nuestros clientes. ¿Y cómo evolucionó en este tiempo la digitalización del servicio de postventa de family? Nuestra web y la digitalización evolucionó justamente siguiendo las necesidades de nuestros clientes para valorar su tiempo. Por ejemplo, hoy se puede pedir un repuesto sabiendo el precio de antemano desde nuestra web y con despacho inmediato a cualquier punto del país. También se puede solicitar un turno para servicio e incluso abonarlo anticipadamente con descuentos. ¿Y lo que compraste lo envían a tu domicilio? Por supuesto. ¿Y cuál es la garantía que va a tener el Yetour X70? El Yetour X70, como todos los vehículos family, goza de tres años de garantía o 100.000 kilómetros. ¿Vamos a ver el vehículo? Por supuesto. Basta de ansiedades. Los invito a conocer el Yetour X70, que lo disfruten en familia y que conquisten el camino. Hola, Luciano. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, Gabriel. ¿Cómo estás? Muy bien. Sí, luce muy sólido este vehículo. Sí, es un vehículo con un diseño deportivo y muy sólido, que transmite un gran nivel de firmeza. Tiene además una gran calidad de materiales que mejora muchísimo la percepción de calidad. Y además tiene una gran habitabilidad interior. ¿Y en materia de mecánica, con qué vas a conquistar el camino? Tiene un motor naftero 1.5 turbo de 147 caballos, que viene acoplado a dos transmisiones. Una manual y una automática de ocho marchas. Interesante. Y si hablamos de seguridad, nombrame alguno de los sistemas que tiene el Yetour. En seguridad tenemos cuatro airbags, sistemas ISOFIX para sillas de niños, reparto electrónico de frenado, sistema de asistencia de frenado de emergencia, control de tracción, por supuesto, control de estabilidad y sistema de advertencia de cambio de carril. Y todo complementado con una cámara 360 que se visualiza en una pantalla de 10 pulgadas para maniobras de estacionamiento en lugares reducidos. Me decís que es un vehículo para la familia. Desde el confort, ¿cómo van a conquistar a esa familia? Para la familia tenemos un diseño ergonométrico muy cuidado y tenemos una gran habitabilidad. Bueno, sin dudas, es para la familia. Absolutamente de acuerdo, pero de eso nos va a hablar un poquito más Florencia. Hola Flor, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Gaby, ¿cómo estás? Permiso, ¿eh? Sí. Yo tengo que ver adentro. Ah, los llevamos a todos, ¿eh? Sí, los podemos llevar a todos porque el Yetour X70 tiene capacidad para 7 pasajeros. Así que vamos a poder llevar a toda la familia de viaje y cumplir con nuestra rutina diaria, como puede ser llevar los chicos al colegio, ir a trabajar o salir de paseo los fines de semana. Además, como podés ver, las dimensiones del habitáculo son súper generosas. Y hay mucho espacio interior entre cada una de las tres filas de asientos. Las butacas son de tapizado eco cuero. Estas características le dan comodidad y confort para todos los que realicen viajes en este vehículo. Además de ser súper confortable, tiene todos los elementos de seguridad. Tiene cada butaca su propio cinturón de tres puntos y cada una tiene su propio apoyacabezas. ¿Y si quiero más espacio en el baúl? Es ideal porque tiene el sistema Total Flat, que es el rebatimiento total de la segunda y la tercera fila de asientos. De tal manera que te va a quedar una capacidad de carga de 1.260 litros. ¿Cuáles son las medidas del Yeture X70? Las medidas del Yeture son 4,7 metros de largo, 1,9 metros de ancho y 1,71 metros de alto. Además, déjame mencionarte las medidas de las llantas. Las llantas son de aleación y miden 20 pulgadas. Tienen un hermoso diseño y una estética deportiva. ¿A quién te imaginás arriba del Yeture X70? Podemos hablar de un usuario que necesite de las siete plazas o algunas de las configuraciones que ofrece el vehículo. Además, va a ser un usuario que busque confort y seguridad, tanto para viajes cortos como para hacer distancias largas. Y en ese sentido, el usuario ideal sería la familia, que busca resolver su vida diaria de manera cómoda y segura, pero que además busca equipamiento para realizar distancias más largas y poder viajar. Flor, ¿y qué herramientas comerciales van a tener los potenciales usuarios del X70? En Family disponemos de una plataforma comercial a través de la cual ofrecemos información y brindamos todo el asesoramiento. Además, a través de nuestra red de concesionarios, ofrecemos opciones de financiación y tomamos vehículos usados. Pero, Roberto, te vas a ver explicar mejor a dónde podés consultar. Hola, Rory. Bienvenido. ¿Cómo va? Hola, Gabriel. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Dónde se puede ver el nuevo X70 para conquistar el camino? Tenemos tres lugares fundamentales. El primero es nuestra red nacional de concesionarios Family, que abarca todo el territorio argentino. El segundo son nuestras redes sociales. Tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos Twitter y también tenemos YouTube. Ingresando Family a Argentina la vas a poder encontrar. Y por último, obviamente, nuestro sitio corporativo online, nuestra web family.com.ar. Alfredo, más temprano, había comentado de que el cliente tiene la posibilidad de comprar un repuesto o reservar un turno de manera online. Sí, eso se llama nuestra plataforma eFamily. ¿Y cómo funciona? eFamily es nuestra tienda digital online para acceder a productos cero kilómetros o servicios de post-venta. Entrando a esta plataforma eFamily, podés elegir el producto, ver el precio y contactar un asesor comercial oficial para que tienda tu consulta a la hora de querer acceder, por ejemplo, el YouTube X70. O bien, si sos cliente, ingresando con tu placa patente de tu vehículo, podés acceder, por ejemplo, a la compra online de repuestos originales y garantizados. Los pagás en la misma plataforma y después te lo envían a domicilio. ¿Y eso lo podés hacer desde cualquier lugar del país? Sí, Gabriel. Desde cualquier lugar del país, las 24 horas del día. Robert, me pasaron unas preguntas que estuvo recién la marca previo al lanzamiento de seguidores en redes sociales. Yo seleccioné dos. Dale. Te las quiero hacer. La primera tiene que ver si el X70 tiene tracción integral. No, no tiene tracción integral. Es un vehículo 4x2 de tracción delantera. ¿Y cuál va a ser el precio de este modelo? El precio va a estar publicado en nuestro website family.com.ar, donde cualquier persona que quiera ingresar a consultarlo lo va a ver ahí. Y, por supuesto, derivado de eso, va a tener la atención especializada de un asesor comercial oficial de Family Argentina. ¿Podemos dar por iniciada la vida comercial de Yetour en la Argentina? Sí, por fin podemos dar iniciada la vida comercial de Yetour X70 en la Argentina. Esperamos que todas las familias acepten el desafío de probar nuestras rutas y salgan a conquistar el camino con nuestro nuevo Yetour X70. Bienvenido a Yetour X70 en la Argentina. Bienvenido a Yetour X70 en la Argentina. Bienvenido a Yetour X70 en la Argentina. Bienvenido a Yetour X70 en la Argentina.